Para las 10 de la mañana, te contaba que ya la Plaza del Congreso está preparándose, montándose el escenario, ya algunas banderas de organizaciones que van a participar ya están colgadas, están de alguna manera marcando la presencia que comenzará a darse en algunos puntos desde las 12, como por ejemplo en Avenida Belgrano y Solís, 13.30 a la CGT estará en Belgrano y Entre Ríos, a las 14 la CONADU estará en Entre Ríos y al SINA, a la misma hora la FUBA en Plaza José, desde allí marcharán hacia la Plaza Congreso, a las 15 la Unión Cívica Radical en Tucumán en 1600 y los partidos de izquierda a las 2 de la tarde en Rivadavia y en Montevideo, algunos de los puntos de concentración para luego confluir a las 5 en el acto central en la Plaza del Congreso y así como en la Ciudad de Buenos Aires, también en muchos puntos de la República Argentina, como por ejemplo en la provincia de La Pampa. Nos vamos hacia allí, está Oscar Alpa, que es rector de la Universidad Nacional de La Pampa. Oscar, muchas gracias por este minuto con Mañana Sí, Marcelo Pinto te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Muy buen día, bueno, un saludo a vos y a todo lo bien. Bueno, Oscar, ahí estamos escuchando, estás en viaje, así que vamos a sacarte poco tiempo, has puesto las balizas, te agradecemos mucho, estás en el auto, te escuchamos, que sos muy precavido, lo bien que haces. Oscar, ¿cómo se preparan para la marcha de este miércoles? Bueno, preparamos, mira, en la Universidad de La Pampa, tanto primero en Santa Rosa como en Mediatico, que son las dos ciudades donde están las sedes de las facultades, pero también estamos en contacto con las distintas plazas de las distintas localidades y pueblos de la provincia, que en algún caso tenemos alguna carrera, en estos casos no tenemos, también se están organizando para esta movilización y poder hacer esta marcha, en el caso de La Pampa va a ser más tarde, va a ser a las 18.30, pero como fue la otra vez que el pueblo, la comunidad, la sociedad visibilice de que todos estamos de acuerdo que tenemos que tener una economía estable, pero ese número cero no es mágico, hay que hacer prioridades en la economía y dentro de las tantas, por supuesto, hay otras, pero la educación pública, en especial nuestra universidad pública, no puede correr el riesgo de centenarias universidades que están trabajando desde hace tanto tiempo, y bueno, inclusive estos últimos dos días, que la verdad que ha sido un ataque permanente hacia el sistema científico y al sistema universitario, es decir, un ataque al mismo pueblo argentino. Sí, sin duda, Oscar, porque es una manifestación la de hoy que no solamente reclama por el financiamiento, como bien decís vos, sino por el desprestigio, ¿no? Porque se monta desde el mismo gobierno, desde las máximas autoridades y también algunos legisladores libertarios cercanos al gobierno, justamente se suman a esta campaña, ¿no? Que llega a decir la universidad pública no es necesaria, sobra, ¿no? De alguna manera ese es el mensaje directo y contundente y violento, sin duda, contra la educación pública, en este caso contra la universidad pública. Sí, sí, fíjate, digamos, realmente las placas que salieron ayer, que llega apuntando mucho hacia la UBA, nuestra nave insignia, digamos, tiene el 18% de los estudiantes del país, pero más allá de esto, diciendo que el 60% de los estudiantes de la UBA, sus padres, tienen educación superior y por qué lo están mandando a la UBA, ¿no? El mensaje es tremendo, digamos, de lo que dice esa placa, porque lo que está diciendo es solamente la universidad pública la pensamos para aquellos que no tengan posibilidad de ingreso y si no los demás van a tener que ser todo arancelado, una cosa que normalmente no entienden lo que es algo que los argentinos y la Argentina estamos muy orgullosos de nuestras universidades centenarias y que somos modelo en Latinoamérica y somos orgullos a nivel internacional por la calidad de nuestros graduados y graduadas. Oscar, para conocer un poco la realidad de muchas provincias, de muchas universidades nacionales en todas las provincias argentinas, porque siempre hablamos, como bien decías vos, ¿no? La nave insignia de la vida universitaria es la UBA porque nuclea la mayor cantidad de alumnos, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en La Pampa con la Universidad Nacional? ¿Cómo está la estructura? ¿Cómo afecta no tener el financiamiento universitario necesario, la actualización de las partidas, mantener a los docentes con los sueldos que se merecerían? ¿Cómo está la situación en La Pampa puntualmente? Mira, la situación que sucede a ser vicepresidente de CIN, también hablamos con todas las universidades, y es muy similar en este sentido. Nuestra universidad tiene 66 años de historia, nació como provincial a los poquitos años, que se creó la provincia justamente como forma para poder desarrollar la provincia, y esa es la estrategia de una universidad, el desarrollo de una nación, ¿no? Entonces cuando debilitas y bajas un 50% con respecto a la inflación los sueldos de los docentes y los no docentes, empezaba a perder la calidad, empezaba a perder las posibilidades de que la gente empiece a buscar trabajo en otro lugar, empezaba justamente a su principal componente, que es el recurso humano, a disminuirlo, a debilitarlo, a que además, por ejemplo, y nos está pasando en La Pampa, imagino en el resto de las universidades, que inclusive hemos tenido uno o dos casos estos días, de investigadores que cuesta años desarrollar un investigador en un área, ¿no? Y que le han planteado que tiene ofertas desde el país a Brasil a vivir y poder desarrollar la investigación, así que esto está pasando, y lo escuchamos en todas las universidades, porque la universidad es la base de la investigación, es la base de la ciencia, y es la base de desarrollo de nuestro graduado y graduada, o sea, es la base de desarrollo de la economía, de las empresas y de la sociedad en general. Si atacamos a eso, estamos atacando al país. Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa. Oscar, ha sido un placer, de verdad, te agradecemos mucho estos minutos, sobre todo teniendo en cuenta que, viste, cuando te agarran en viaje es complicado, hay que parar ahí, bajarse, tener buena señal, así que te agradecemos doblemente este ratito. Un fuerte abrazo, y espero que esto se resuelva como el sentido común y el respeto a los valores. Con diálogo, con diálogo y sentarse a lograr, si todo el mundo tiene el mismo objetivo y el Estado tiene el mismo objetivo que la universidad, es parte del desarrollo del país, bueno, sentarse a dialogar y poder lograr, no es contra un gobierno, es hacerle entender a un gobierno, poder ejecutivo, vuelvo a decir, y poder legislativo, para que, de última, si se desarrolla el veto, sea la ratificación en el Congreso para este 2024, el financiamiento, y para el presupuesto 2025. Un abrazo, Oscar, gracias por tu tiempo. Abrazo. 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 Abrazo.